1º ROVISON 1º ROVISON Vale, estamos listos entonces Ya chicos, vamos para que se lo que quieres Ay mira, espera, espera, quiero hacer una novia Espera, vamos a dar un fuerte aplauso A los chicos ahí Estos dispuestos ahí para la batalla Y se saludan también Arriba, transición Arriba, vamos arriba Está empezando 40 segundos Unos cadenas funcionando Ahí está Ahí va ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, Robinson! Que participó en la batalla de Curicó Y clasificó por Inti Nacional, uno de los mejores Puntajes de la Inti Nacional ¡Vamos, abrazo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! 15 segundos Y la primera transición La transición de Joker El 60 Ruler Daniel Robinson 5 segundos 5 segundos 4 Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tiempo! ¡Aplausos para todos! ¡Ánimo en el público! ¡Aplausos para Bryan! ¡Brayan! La de fatal La de fatal La furia ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! Comida gráfica, transición, esta el punch Buenísimo control Excelente, vaya ¡Opa! Flutter, pull up ...Vocor Swim... ...360... ...Arriba... ...GIRGEN... ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Vale, Bryan! ¡Victoria! ¡Buenísimo! ¡Brojan! ¡20 segundos! ... Castriciola... ...Dми una estroja... ... demanda... ¡Se prepara! ¡Vamos, Bryan! ¡Perfecto! ¡10 segundos! ¡Abre! ¡Toma la wey! ¡Unir wey! ¡Buenísimo control! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡A uno! ¡Reviso! ¡Reviso! ¡Dale! ¡Oye! ¡Márquez en paralela! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Tú, a tres! ¡Avanza, Roby! ¡Avanza, Roby! ¡Avanza, Roby! ¡Avanza, Roby! ¡Avanza, Roby! ¡Avanza, Roby! ¡Más segundos! ¡Nieva! ¡Roby! ¡Fora! ¡Vale! ¡Faando dos! Llegan ¡20 segundos, Roby! ¡Vamos, Roby! ¡Hala, obra alta! ¡160! ¡Buencares! ¡Vanza, hizo arriba! ¡Más un camino! ¡Buencares! ¡Con todo allá! ¡Escreba el tiempo! ¡Nos vemos! ¡Más, quieto! ¡Cien segundos! ¡Inicio! ¡Catapulta! ¡Ah! ¡Cinca! ¡Fuera, dos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Puede esta hilda paralela! ¡Muy a fuerza! ¡Necesitores! ¡Belísimo control! ¡Belicuera se da! ¡Dirty segundos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Belísimo control! ¡Belicuera! ¡Belicuera! ¡Locuera es pulant! ¡Casi veinte segundos! ¡Vale, dale! ¡Briyan! ¡Las indicado en Coquimbo! ¡Vale! ¡Casi! ¡Casi! ¡Descontando! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Colga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Primera réplica! ¡Primera réplica! ¡Por tiempo! ¡Tres! ¡Casi! ¡Dale! ¡A Planning! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Seca! ¡Venero! ¡Casi! ¡Casi! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Os veinte! ¡Dale! ¡Rollison! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Robinson! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Marche S en Mar Alta! ¡Vamos! 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 ¡Entrae! ¡Entrae! ¡Precisión! ¡Premenda postura Robinson! ¡15 segundos! ¡Arriba! ¡Sumida posterior! ¡Toma! ¡Que te apunta! ¡Vena Robinson! ¡Clausos! ¡Para Robinson! ¡Comesamos! ¡Robinson! ¡Segura Talla! ¡Tremendo swing! ¡Poderoso! ¡Diespiecito! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Política! ¡Opa! ¡Excelente plancha! ¡Buenísima plancha entre brazos! ¡Full! ¡Full level pull-ups! ¡20 segundos! ¡Dos pull-ups! ¡Tremenda postura! ¡Tremendo hold-up! ¡Dale, dale! ¡20 segundos! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Sube el efecto! ¡Esto le dio 15 segundos! ¡Vamos Brian! ¡Ey! 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 ¡Buenísimo! ¡Bienso de segundo! ¡Sigo! ¡ bindingco! ¡Sigosegundo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Pueden llorar uno de ellos! ¡Avanza! Después de estar replicado ¡¡1 jueses! ¡Briyan Vrath! ¡Abrazos! Con Quimbo presente ¡Avanza! Gracias por ver el video.